...tiene que ver con el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, porque el juez federal, Norberto Ollarbide, decidió cerrar la etapa de instrucción y Macri podría ir a juicio oral. Hace instantes nada más, habló Mauricio y esto dijo. Claramente no es ninguna noticia para mí. Justamente la semana pasada, en la última conferencia de prensa estuvimos juntos, yo anuncié que dentro de este esquema de trabar, obstruir, fundir la ciudad, también no me extrañaría, dije yo, que vuelvan con los jueces. Y bueno, con los jueces que, por supuesto, ellos logran controlar, que por suerte no son la mayoría, sino una minoría. Y bueno, Ollarbide, obviamente, es el número uno, el que nos salvó el enriquecimiento ilícito, la Cámara, el señor Ballesteros, Freire y Fara, es la que confirmó todo lo que hizo Ollarbide, que es la misma que apartó a Rafecas, y la misma que también confirmó el no enriquecimiento ilícito de los Kirchneros, con lo cual es más de lo mismo. Lamento que la Presidenta piense que está la forma de manejarse con la oposición, con aquellos que pensamos distinto. Pero bueno, habrá que seguir el curso que ya estaba previsto oportunamente, rumbo al lugar donde, como va a ser el público, todo el mundo vamos a saber lo que ya la gente sabe, ¿no? Porque el 64% que me votó tiene claro que todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo para solamente, insisto, complicar el día a día de la gestión de la ciudad, básicamente porque obviamente es un lugar donde la gente piensa distinto de lo que el gobierno kirchnerista está impulsando, que es una maniobra política para perturbar, distraer, bloquear, obstruir, conflictuar la gestión. Pero lo bueno es que hoy estamos trabajando acá, nada cambió para nosotros, nos enteramos siete y media ya de estas noticias y venimos acá a trabajar y seguimos en el camino, ¿no? ¿Y el juez Ollarvide responde a la Presidenta? ¿Responde al kirchnerismo? Absolutamente. Por algo cerró en tiempo récord la causa de enriquecimiento ilícito. ¿Qué pruebas fehacientes, más hasta estos ejemplos que usted está dando, de que el juez federal Norberto Ollarvide actúa cómplice, de una manera cómplice prácticamente con la Presidenta, porque tengamos en cuenta que usted llega procesado a la elevación a juicio oral? Justamente, por el juez Ollarvide y confirmado por esos tres camaristas. Más prueba era que te he dicho, o sea, a vos no te parecen suficientes, te respeto, claramente cada uno puede tener su opinión, yo tengo la mía y claramente cuando veo un juez que actúa de esa manera y tan eficientemente para defender a los que tienen que ver con el gobierno y atacar inventando causas para los que son opositores del gobierno, me lleva a concluir que claramente no funciona en forma independiente.